Gracias a Dios por mi trabajo de televisión y de teatro, he viajado por todos los países del mundo, casi por todos. Conozco Rusia, Polonia, Chikunovac, Hungría, Francia, estudié dos años en Francia, conozco Estados Unidos, México, Venezuela, Panamá, Argentina, Chile. Mis hijas viven allá. Y no hay un país como Colombia. Y entre más países conozco, más amo a Colombia. Nuestras novelas son peleadas en el mercado internacional y nos aman en todas partes. Ya entramos a todos los hogares del mundo con nuestras maravillosas producciones. Por eso yo creo en Colombia.